Música Aquí te escuchan, aquí no te juzgan, cada uno fuimos nosotros, no tuvimos miedo a ser lo que no somos o a creernos algo que no somos. Conocimos a más gente, a gente que tenía problemas como nosotros. El proceso de selección comenzó con una división en grupo, se fue el primer día, en el que hablábamos de esas cosas que a nosotros nos afectaban, que a nosotros nos dolían. La crítica más general y que engloba todo está directamente relacionada con las cadencias que tiene nuestro actual sistema educativo y los métodos de enseñanza que se aplican en los institutos. Todo en todo momento haciendo puestas en común con los grupos, que si hacer encuestas por la calle, participamos con diversos mentores que vinieron aquí al centro a hablar o tener una charla también de preguntas. Otros alumnos, como fue mi caso, salimos afuera, fuimos en mi caso a una academia de arte. Ahora estamos buscando soluciones al problema que elegimos entre todos para ver cómo podemos cambiar eso. Yo creo que mi generación ahora lo que quiere es mejorar el mundo en cierta manera, empezando por la educación, ya que vemos que es nuestro mayor problema para las generaciones que vienen. Estos días hemos estado haciendo un mural respecto a un tema que hemos elegido entre todos los colegios. Hemos representado distintos elementos y que van a estar representando cómo nos está afectando a nosotros como alumnos en el sistema educativo. Hemos elegido el arte porque me gusta, es una manera de expresar cómo te sientes, emociones. Ha sido Scora la primera vez en la que hemos tenido la oportunidad de tener un debate público tan amplio, con tanto respeto. Tenéis mucha más fuerza en la que creéis y creo que habéis encontrado un poco el camino y la forma de hacerlo. En el momento actual que vivimos, el poder escucharos y saber que lo que estáis aportando de verdad es necesario. Es necesario desde las distintas dimensiones que cada uno podamos tener. Llevas mucha experiencia, te enseñan lo que es la vida a no dejarte pisar por nadie. Te sientes resguardada y que respetan todas tus opiniones. Obtener experiencias y te hace, creo que, tener un pensamiento más crítico sobre lo que estás viviendo. Es como una forma de que aprendamos a escuchar a los demás, ponernos de acuerdo, ¿no? Es como un trabajo en equipo. Es bueno para lo malo, hasta que la muerte os separe. ¡Me opongo! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!